De costumbre durante las navidades, las escuelas de ballet presentan la obra de Tchaikovsky, el Cascanueces, y el Ballet Festival de Costa Mesa realizó su actuación en el Teatro Barclay con invitados del American Ballet Theater, Irina Dorovienka y José Manuel Carreño. Entrevistamos al señor Carreño y le preguntamos, ¿cómo y cuándo le comenzó la chispa por el baile? Y prácticamente me crié en ese ambiente de estudio, de teatro, de ensayos, y siempre me gustó, siempre me gustó, me ha gustado, me gusta y yo creo que me gustará, hasta que Dios quiera. Está en mí, está en mí, yo no puedo, veo, oigo esa música ahora atrás y sin música no puedo oír. Le pregunté, ¿qué siente cuando baila? No solo te permite hacer cosas completamente físicas, técnicas, pero bueno, también nos da la oportunidad de expresarnos dramáticamente. Queríamos saber si se sentía totalmente realizado en su carrera. La pregunta de que ya llegué, no la considero, no la considero porque yo creo que uno siempre está desarrollándose como artista y nunca, nunca, uno siempre aprende. Inclusive ahora que yo bailando con muchachos jóvenes y todo, siempre, siempre uno se enriquece. Y nada, he tenido diferentes etapas en mi vida, hice toda mi escuela en Cuba, comencé a los 10 años. Me gradué, después, bueno, hice algunas competencias y esto me dio paso a ir a trabajar a otros lugares. Se me hizo uno de mis sueños que fue bailar en el Royal Ballet. Estuve en Londres por 5 años. ¿Al principio de los 90? Al principio de los 90. Y después, bueno, en el año 95 llegó esta oferta de bailar con el American Ballet Theatre y fue prácticamente otro de mis sueños. ¿Como principal? Como bailarín principal, sí. En las dos compañías. Y realmente, siempre me decían una cosa en Cuba, que si difícil era llegar, más difícil es mantenerse. Y por eso siempre te digo que nunca he tenido en mi pensamiento, en mi mente, bueno, ya llegué, ya lo hice. Para mí, todavía. Tendremos más conversación con el señor Garreño en la segunda edición de este reportaje. En Irvine, California, para el Noticiero Latino del Condado de Orange, yo soy Gustavo Carrillo.